En esta serie de videotutoriales vamos a empezar la explicación de algunos ejemplos realizados con el programa simulador de microprocesadores, el que hemos dado en llamar Micro PC. Vamos a ejecutar el programa. Aquí tenéis el programa y vamos a cargar el primer ejemplo. Con file, open y cargamos el ejercicio 1. Bien, este ejercicio va a consistir, es muy sencillo, en pasar del teclado, es decir, este periférico que tenemos aquí, a la pantalla, este otro periférico, de forma que cuando tecleemos una tecla se produzca una interrupción, capturemos el código ACI de esa tecla y lo mandemos a la pantalla. Este programa también tiene la posibilidad de rectificar, o sea, de pulsar esta tecla, que lo que hace será eliminar el último carácter introducido para dejar paso al siguiente. Vamos a ejecutarlo para que veáis cómo funciona y después vamos a explicarlo. Vamos a situar esto un poco más para acá. Para dejar libre los iconos del escritorio que después vamos a utilizar y vamos a ejecutar. Para ejecutar sabéis que tenéis que ensamblar primero el programa, ver que no hay ningún error, aparece una línea en verde, si hubiera aparecido una línea en rojo significaría que hay un error y tenemos que rectificarlo. Si queréis podemos hacer una prueba de que eso es así, pues por ejemplo poniendo un código que no exista, div, si ensamblo aparece esta línea roja, nos dice que hay una etiqueta aquí div, coddip y no entiende esa instrucción. Entonces lo que hacemos será rectificar para colocarlo correctamente, ensamblar y asegurarnos que aparece perfectamente ensamblado el programa sin errores. Después tenemos varias opciones, ejecutar el programa continuo, de forma continua o paso a paso. Podemos pararlo y podemos hacer que vaya más rápido o más lento. Vamos a ejecutarlo, fijaros que se van ejecutando las instrucciones, aquí en la RAM vemos desensamblado las instrucciones y como veis el programa ahora mismo está en bucle. Podemos configurar también el timer, el tiempo que hay entre impulsos del timer, en este caso está ajustado a 5 segundos, aunque podemos incrementarlo o decrementarlo. En este caso el timer no va a incluir porque no se gasta, es decir, si os fijáis en la rutina del timer lo único que hace es volver al programa principal y por lo tanto da lo mismo el periodo que tenga. Podemos poner uno bastante largo, el máximo a 10 segundos para que no estorbe mucho nuestra ejecución. Y vamos a darle FASTER lo máximo posible para que el programa funcione a la máxima velocidad. Hemos dicho que el programa lo que hacía era cuando pulsábamos una tecla, aparecía esa tecla en la pantalla. Pues vamos a poner una palabra, por ejemplo, prueba, la primera en mayúsculas, P, veis que aparece la P en la ventana que representa la pantalla. Le damos la R, la U minúscula y aparece lo mismo, la E minúscula. Ahora imaginaros que he pulsado la B mayúscula cuando quería haber pulsado la B minúscula. Tenemos, como hemos dicho, la posibilidad de ir hacia atrás y rectificar y poner la B correcta y la A correcta. El programa, vamos a poner un punto final, el programa cuando pulsamos la tecla ENTER finalizar su ejecución. Es decir, que si ahora pulso la tecla ENTER el programa para y se va al fin del ensamblado. Bien, esto es cómo funciona el programa. Ahora vamos a ver exactamente cómo hace esta función. Para ello, os he preparado un diagrama de flujo, que lo tenemos aquí, que está realizado con el programa JET, que también instalamos en uno de los tutoriales. Y vamos a utilizar este diagrama para entender el funcionamiento del programa. Como veis, el programa tiene, o está dividido en varias partes. La primera parte sería lo que consideraríamos programa principal, que es esto que estoy señalando en este momento. Y después tenemos dos rutinas. Dos rutinas de tratamiento de la interrupción. La rutina del TIMER, que en este caso no se utiliza, la hemos cargado con un vector. En este caso, la rutina de tratamiento sería, o empezaría a partir de la dirección 20. Si nos vamos al código, veréis que la rutina de interrupción simplemente lo que hace es volver sin hacer nada. No se utiliza en este ejemplo. Y la rutina del teclado, que sí que realiza cosas, ahora después la interpretaremos, y que está ensamblada a partir de la dirección 30. Evidentemente, para poder utilizar esta rutina de tratamiento, tenemos que cargar adecuadamente los vectores de interrupción. El vector de interrupción del TIMER está en la posición 02, y el vector de interrupción del teclado está en la posición 03. Fijaros que la técnica que utilizamos es ORG02, para iniciar el ensamblado en 02, y cargar con DB, DataByte, el dato de la dirección de inicio de la rutina del TIMER. En este caso, 20. Y el otro vector, damos OR03, aunque sería innecesario porque va en consecutivas, este OR no lo podemos ahorrar, lo he puesto para que sea más claro. El vector 3, que corresponde al teclado, lo cargamos con la dirección 30, esa decimal. Es decir, que a partir de la dirección 20 estará la rutina de inicio del TIMER, y a partir de la dirección 30 estará la rutina de tratamiento de la interrupción del teclado. Empecemos por ver el programa principal. El programa principal lo que hace realmente es una inicialización de un registro, en este caso DL. Acordaros que esta flecha indica el sentido de los datos. Es decir, lo que hacemos es cargar DL con el dato C0. C0 pasa al registro DL. ¿Y qué es C0? Pues C0 es justo, lo tenéis aquí abajo en la RAM, es el primer espacio de la pantalla. Es decir, la pantalla utiliza 16 posiciones por fila, y como tiene 4 filas, utiliza 64 posiciones de memoria para ir colocando los valores ACI, ir sacándolos por pantalla. Por lo tanto, si queremos empezar a escribir desde la esquina superior izquierda, tenemos que inicializar un registro con esa posición de memoria, que es en este caso C0. Bien, después, como veis, hay aquí una etiqueta que hemos colocado para poder regresar a ella, para podernos referirnos en los saltos. Y tenemos un bucle continuo. Fijaros que es un bucle que se repite mientras no pulsemos una tecla. Estamos esperando la pulsación de una tecla para que se produzca la interrupción, y mientras no pulsemos, el programa siempre lo que hace es habilitar las interrupciones y comprobar si la tecla pulsada que ha sido recogida en el acumulador es la tecla Enter. La tecla Enter en el código ACI tiene el código 0D. Eso podemos verlo. Si nos vamos al código ACI, lo tenemos aquí, fijaros que el código ACI tiene en 0D CR, Carriage, Retorno de carro. Esto lo que representaría es la tecla Enter. Esto es un código de control, 0D. Bien, pues entonces, si preguntamos por 0D, si el acumulador es 0D y la respuesta es sí, finalizamos el programa, como hemos visto cuando hemos ejecutado que hemos pulsado Enter y hemos acabado el programa, y si no pulsamos Enter estaría continuamente haciendo así a la espera de una pulsación de tecla. Podemos comprobarlo. Si ensamblamos el programa y ejecutamos el programa, veréis que mientras yo no pulso el programa, el programa siempre está haciendo este bucle. STI, compara AL con 0D y si es igual a 0, los resultados, o sea, si son iguales, se va a fin y si no, se hace un salto incondicional a vuelta, que es STI. Si estáis atentos, veréis que cada 10 segundos el programa salta a esta dirección de memoria por cuestión del timer. ¿Ves? Aparece un pico ahí, un pico rápido en la introducción del timer, pero el timer automáticamente vuelve inmediatamente aquí. Se puede ver más claro si en lugar de utilizar 10 segundos lo hacemos más continuo, por ejemplo, cada 2 segundos. Fijaros que aparece cada 2 segundos una instrucción IRRED por efecto del timer. Vamos a colocarlo en 10 para que estorbe menos, es decir, interrumpa menos o gaste menos recursos de la CPU. Y ahora, cada 10 segundos aparecerá aquí un IRRED. Bien. Vamos con lo interesante, que es la rutina de tratamiento de la interrupción del teclado. Vamos a parar esto y vamos a analizar mediante este diagrama cómo funciona. La primera instrucción de la rutina de tratamiento es CLI, que si os acordáis será deshabilitar las interrupciones. No queremos que durante la rutina de tratamiento de la interrupción se vuelva a producir otra. Por lo tanto, si en este momento se produce alguna interrupción no será el caso. después lo que hacemos es pasar del puerto 7 acordaros que el teclado además está aquí en la propia representación del teclado veis que el puerto que utiliza es el 7 es decir, cuando yo pulso una tecla esa tecla queda almacenada en el puerto 7 y del puerto 7 la paso al acumulador con una instrucción que ya conocéis que es la IN07. Sabéis que el teclado es un periférico de entrada y por lo tanto indicándole el puerto 7 lo que hacemos es el dato que hayamos pulsado es decir, el código ACI de la tecla pulsada pasa al acumulador. Ahora, la siguiente instrucción va a ser una instrucción de pregunta es decir, vamos a preguntar si hemos pulsado la tecla ENTER si hemos pulsado la tecla ENTER que era el código de control 0D ya no tenemos que hacer nada más en la rutina simplemente la respuesta es sí hacemos un retorno de su rutina llegaremos aquí preguntaremos otra vez si es 0D y si como es efectivamente 0D acabaremos el programa si no hemos pulsado la tecla ENTER tenemos que preguntar por otra cosa tenemos que preguntar si la tecla pulsada es blackbackspace o sea la de retorno para poder corregir la última tecla pulsada si nos vamos al código ACI veréis que en el 08 está BS que es blackbackspace o sea el retorno una posición hacia la izquierda bien si la respuesta es que no es decir que no hemos pulsado blackspace lo que tenemos que hacer es coger el acumulador que contendrá el código hacia la tecla pulsada y pasarlo a la posición de memoria de la pantalla fijaros que no lo paso al registro de L sino lo paso a el registro digo perdón a la posición de memoria apuntada por el registro de L en este caso de L lo hemos inicializado en C0 y por lo tanto la primera tecla pulsada irá a parar aquí a la primera posición de pantalla después como ya hemos introducido una tecla incrementamos de L para que la siguiente tecla pulsada aparezca en la siguiente posición de memoria y volvemos de la rutina fijaros que el desarrollo cuando pulsamos una tecla normal sería este que estoy señalando deshabilitamos interrupciones cogemos el ACI de la tecla pulsada como no será enter seguimos este recorrido no como no es la tecla backspace pasamos por aquí almacenamos ese código ACI en la pantalla en la posición de memoria indicada por DL incrementamos la posición señalada por DL y volvemos de la rutina vamos a ver que ocurre cuando pulsamos la tecla backspace pulsamos la tecla backspace el desarrollo sería deshabilitar interrupciones coger la tecla pulsada que en este caso será 08 como no es igual a 0D si continuamos por aquí como si que es igual a 08 el código captado iremos por aquí y lo que hacemos es decrementar en una posición de L es decir nos vamos a la posición anterior ponemos el código 20 en AL el código 20 en AL si vamos a la tabla ACI veréis que el código 20 es el espacio es este que tenéis aquí lo que hacemos es ir a la posición anterior cargar a L con el código ACI del espacio y mandarlo a la pantalla es decir volvemos a la posición anterior y borramos la última tecla pulsada y le retornamos de la rutina y volvemos a hacer este bucle que tenéis aquí continuo y con esto finalizamos este ejemplo fijaros que el programa tiene en consideración tres posibilidades la posibilidad de que pulsemos una tecla normal en ese caso el recorrido de la rutina es el que estoy señalando aquí iríamos por aquí por aquí y volveríamos de la rutina tenemos la otra opción que es pulsar la tecla ENTER la tecla ENTER lo que haría sería irse por aquí a esta pregunta contestaría que sí y volvemos de rutina y la otra posibilidad es que pulsemos la tecla BAKESPACE la tecla BAKESPACE iría este recorrido que veis por aquí aquí a esta pregunta contestaría que no a esta pregunta contestaría que sí y volvería a retornar desde aquí ¿cómo hacemos exactamente las comparaciones o las preguntas estas de aquí? pues vamos a analizarlo viendo el código del programa BDCLI está claro lo de IN07 ya lo hemos explicado ahora vamos a ver cómo preguntamos aquí si la tecla es ENTER la tecla es ENTER la preguntamos con las dos instrucciones que tenéis aquí fijaros que utilizamos una instrucción de comparación es decir comparamos AL con el código 0D que es el correspondiente a la tecla ENTER y ahora hacemos un salto condicional un salto condicional con JZ acordaros que la instrucción de comparación lo que hacía es una resta restaba el acumulador y el dato 0D AL menos 0D bien y el resultado no lo almacena en ningún sitio simplemente es para activar los flags si el acumulador resulta que es igual a 0D se activará el flag Z porque el resultado de la resta será 0 y ese nos provocará un salto a la etiqueta fin R fin de rutina y eso volverá otra vez al programa principal si resulta que AL es distinto de 0D nos activará el flag Z y continuará preguntando en este caso por si se ha pulsado la tecla BAKESPACE la tecla BAKESPACE fijaros que es muy similar la pregunta lo que ocurre es que el salto en lugar de realizarse con un SI que tenéis aquí el salto se realiza con un NO entonces hemos utilizado en lugar de utilizar la instrucción JZ que salta cuando se ha producido el resultado 0 salta con JNZ es decir cuando el resultado es distinto es decir cuando el acumulador es distinto de 08 pega el salto a la etiqueta seguir y realiza esta rama del programa cuando son iguales lo que hace es seguir esta rama es decir decrementa DL que es decrementar en una unidad el registro DL pone en el acumulador el código del espacio y ese espacio va a parar a la pantalla la pantalla la posición de memoria de la pantalla la señala el registro DL y ya cuando ha hecho esto vuelve otra vez a fin pega un salto con incondicional a fin R y vuelve al programa principal yo creo que con estas explicaciones este programa lo podéis entender perfectamente conviene que repaséis las instrucciones veáis como se ha pasado de las instrucciones a el diagrama de flujo el diagrama de flujo es una manera mucho más gráfica de ver cómo funciona el programa pero también hay que seguir las instrucciones reales para poder entender cómo se han hecho las decisiones etc bien yo creo que con esto y con las explicaciones o los comentarios del programa el programa puede ser fácilmente entendible os espero en el segundo ejemplo o los comentarios o los comentarios